¿Qué tal amigos? Una vez más su amigo y compañero Cactus Jack en otro video para la sección de tecnología. En esta ocasión traemos un nuevo dispositivo llamado Lenovo A369i, el cual va a estar llegando a América Latina en estos días. La verdad es que está bastante bonito lo que es Lenovo, muchos no lo sabrán, pero Lenovo ocupa de los 10 primeros lugares en ventas en telefonía celular en el mundo. Tal vez los más expertos pues ya lo sepan y sería así como de, ah, X, ¿no? Pero en fin, casi América Latina Lenovo no ha tenido, yo pienso humildemente, mucha presencia. Pero es bueno que ya empiece a entrar porque Lenovo pues si es una buena marca de tablets y computadoras, pues de celulares no se diga. Vamos a checar qué es lo que vamos a encontrar en este pequeño dispositivo. Primero que nada va a ser una pantalla WBGA 800x400 de 4 pulgadas, básicamente una pantalla sencilla y simple. No es IPS, no es LCD, simplemente una pantalla sencilla. Ahorita vamos a ver qué tal se va a ver, para ver si le damos una palomita a la pantalla o a lo mejor se ve muy sencilla. Android Jelly Bean que sería 4.3 o 4.2 dependiendo ahorita de la versión que tengan. Memoria RAM de 512 y lo que va a ser la memoria interna de 4 GB. Que también vamos a ver cuánta memoria interna nos van a dejar o si realmente nos dan los 4 GB y cuánto ocupa el sistema operativo. Claro, Lenovo no hemos visto si modifica lo que son sus iconos o qué es lo que tanto hace el Lenovo a lo mejor en sus dispositivos. Pero esta va a ser una buena opción para ver qué tal es Lenovo con este tipo de equipos. Ok, ya armado nuestro dispositivo. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a incluir. Primero que nada nuestro dispositivo del Lenovo. Vamos a ver. No posee flash. Entrada universal de 3.5, cualquier audífono le va a quedar. Entrada micro USB. Botón de power se encuentra aquí arriba. Los clásicos botones de Android. La verdad es que pienso que se parece un poquito a HTC pero versión sencillita. Pero bastante sencillo. Botón volumen, botón abajo. La calidad de fabricación si se ve un poco más sencilla. Tiene así como que una especie de acabado tal vez para que no se resbale de las manos de las personas que luego llegamos a ser muy descuidadas. El tamaño de pantalla 4 pulgadas. Ok. Bueno. ¿Qué más vamos a encontrar? Primero que nada sus audífonos. Que van a ser un poquito grandes, no son de chupón. También se ven sencillitos. Chon, 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 chon. Cargador también. Adicional manuales y pólizas de garantía. Como siempre el consejo, cómprenlo en un distribuidor autorizado. No compren nada en la calle ni nada de robado. Cable USB también universal. Y también su batería. Que nada más y nada menos va a ser de... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... 1500 miliamperios. Que creo yo para 4 pulgadas de una pantalla que no es considerada de alta definición va a ser bastante. Quiere decir que a lo mejor en batería va a durar bastante bien y por el procesor doble núcleo no creo que tenga ningún problema. Entonces, en la cuestión de batería yo creo que hay que darle ahí una palomita a Lenovo. Ya que también se ve que el equipo no va a consumir demasiada batería. Y la batería es amplia y por el tamaño de pantalla también no creo que tengan problemas con la batería. Ok, ya preparado. Aquí está el querido Lenovo. Vamos a iniciarlo para que podamos ver. Obviamente no tenemos SIM. Vamos a saltar, saltar, omitir de todos modos. Saltar, saltar, saltar. Esto nada más es para una configuración de lo que es Android. Aquí la ventaja de Lenovo es que está pidiendo que personalicemos lo que es nuestro dispositivo. Y vamos a enfocar bien para que puedan ver la interfaz de Lenovo. Ya que a mi parecer Lenovo sí personalizó sus iconos al 100%. Aquí está. Bueno, si se lo preguntan, estos botones de aquí abajo no prenden. ¿Sale? Pero sí vibra. No sé si la cámara alcance a escuchar la vibración. Si no, pues yo se los comento. Aquí está la pantalla 4 pulgadas. Como podemos apreciar, Lenovo modifica lo que es Android y pone sus propios iconos apareciendo Play Music. Primero que nada, recordemos, Play Music es el nuevo navegador, por así decirse, que está llegando con los teléfonos de Android. Si llegas a tener problemas, pues simplemente lo abres y aquí, bueno, en opciones, añadir música, más información. Bueno, nos está pidiendo que lo configuremos. Bueno, y aquí va a ser donde vas a poder escuchar tu música. Cámara, en un momento entraremos a la cámara. Los iconos y la pantalla. Muy fluida, suavecita. La verdad no representa... A lo mejor miren, aquí se ve un poquito de... Detecta que hago el movimiento. Pero hay otros equipos más fluidos que parecieran agua, ¿no? Que vamos haciéndole así y al contrario se van moviendo. Aquí no. Aquí un poquito de lentitud de Lenovo. Y los iconos. En lo personal los iconos me gustaron. Se ven muy padres, muy amigables, como tipo burbujitas. La verdad es que se ven muy bien. Me gustaron mucho los iconos de Lenovo. La caracterización que ellos le están dando al Android, en mi humilde opinión, pues es bastante amigable. Como dato curioso, el equipo también está liberado y es para doble chip. Lo van a poder ocupar con cualquiera de los operadores que ustedes quieran. Pueden ser dos operadores al mismo tiempo sin ningún problema. Y aquí van a aparecer. Bueno, que aquí ya de hecho ya aparece. Igual podemos apreciar que el Android está limpio. No mete publicidad de ninguna compañía de celular. Está bastante cómodo y accesible. El Norton Mobile, también yo creo que previniendo por si nos llegamos a meter en alguna cuestión de internet. Por ahí a lo mejor buscar algunas cosas indebidas. Y se nos pegue por ahí un virus. Bueno, primero que nada vamos a ver la información del teléfono. Uf, perdonen. Aquí está. Ok, y aquí vamos a checar el Android que dice 4.2. Aquí aparece. El querido Jelly Bean. Lo podemos apreciar. Entonces, pues, resumiendo, tiene Android 4.2. Verificamos que sí lo tiene. Ahora vamos a verificar cuánto de almacenamiento nos va a dejar disponible lo que es el teléfono para nuestras aplicaciones o juegos. Nada menos que un gigabyte disponible. La verdad es que me parece muy bien. El equipo es considerado equipo básico. Y un gigabyte está muy bien. Hay equipos mucho más caros que nos dan 1.8, 1.50, 1.18. Y aquí Lenovo, pues, la verdad es que nos deja una amplitud de rango de memoria interna bastante buena. Entonces, quiere decir que a lo mejor Facebook, Twitter, Whatsapp y correo electrónico los van a poder descargar sin problema alguno. Eso es algo muy bueno y la verdad es que se le agradece mucho a Lenovo. Ahora, si se lo preguntan, la cámara es de 2 megapíxeles. El equipo es 3G. 4G. 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 Lo van a poder usar en cualquier parte del mundo. Y adicional, pues, la cámara va a ser algo sencillita. Aquí vemos el reproductor de video. Que básicamente es el mismo de cualquier teléfono. Pero bueno, ahora, no tiene cámara frontal. También, por si se lo llegan a preguntar. Un equipo sencillo. Y ahora, el momento de la verdad. Vamos a ver su querida cámara de 2 megapíxeles. Que, de hecho, en la página de Lenovo dice que es de 2 megapíxeles. Entonces, vamos a probarla. Aquí está. Icono de Lenovo. Y el querido Lenovo. De 2 megapíxeles. La verdad es que se ve bien. Es bastante bonita la cámara. Un poquito de lentitud para lo que son detectar los movimientos bruscos. Pero, la verdad, me gustó. Ahora sí que para tomar una foto, una selfie o cualquier cosa. Bueno, que no va a poder tomar selfies. Pero, tomar una foto y en ese momento querer compartirlo en tus redes sociales. Pues, va a estar bien. Accesible y cómodo. Y pantalla de 4 pulgadas. Entonces, la verdad. Es que, el tamaño está también muy a gusto. La verdad, está cómodo. Los iconos muy amigables. Ahí a Lenovo, la verdad es que me gustó eso. Según la página de Lenovo. El teléfono, si lo llegan a tener en stand-by. Podrá soportar hasta 12 días de batería. Que, bueno. Sí se las creo. Debido a que la batería y la pantalla no es de alta definición. Y lo que es la cocción de la batería es grande. Y el procesador es doble núcleo. Entonces, puede ser que si la batería dure bastante. Tal vez en uso de internet 3G, si llega a esforzarse un poquito más el equipo. Pero el equipo es 3G. No van a tener ningún problema. Y pues ya tienen lo que son las aplicaciones. A lo mejor precargadas alguna que otra de moda. Nada más es cosa de que lo descarguen. Si se lo preguntan, esto no es Whatsapp. Porque da la finta a lo mejor de parecer un poquito a Whatsapp. Pero no lo es. Accesible. Fácil. El teclado lo podemos esconder. Entonces, Facebook y Twitter ya descargados. Me imagino que nada más hay que actualizarlos. Porque siempre están metiendo actualizaciones constantemente a lo que son ellos. Y aquí estará. Pero en fin. Este es el Lenovo A369. Esperando que este video haya sido de su agrado. Por favor, si fue así, no olviden compartirlo. Que es lo único que pedimos en el canal. Y nos veremos en el siguiente video de la sección de tecnología. Saludos de su amigo y compañero Cactus Jack.